Centro de Liberación y Avivamiento me distancié de él para que él repitiera lo que yo dijera y él estaba escuchando bien. He was able to hear completely fine. Otro aplauso a la gloria del Señor. Ocho años. Él es el pastor de Guatemala, el padre de Luis. The pastor from Guatemala. He missed. Vamos aquí. She's here from New York, came to look for her miracle. Was at the hospital just last night with pain in the shoulder and the eye was bothering her as well. She had pain. Le dieron un medicamento que la había dejado dormida en el hospital. The medication would have knocked her out of the hospital. Cuando ella venía en el autobús de Nueva York para acá, el dolor empezó otra vez. And on her way from New York here on the bus, the pain came back to her. She just came in a bus from New York exclusively to come to look for her miracle. ¿Dónde que tú vienes, Manhattan, Queens, o dónde? We got people from Jersey, Brooklyn, Manhattan, in this place. Cuando ella pasó al altar, todavía tenía el dolor. Ella siente como el Espíritu Santo lo tocó y con un fuego y se desapareció el dolor que estaba. Wow. And as she came, she felt fire. The pain disappeared. ¿Está nueva? Está nueva, dice ella, para la gloria de Jesús. Está nueva, dice ella, para la gloria de Jesús.